Los ingredientes para cuatro personas, tendremos un litro de caldo o fondo, utilizaremos un kilo de papa lisa, una unidad de una cebolla, una unidad de zanahoria, cuatro unidades de papa o medio kilo aproximadamente, utilizaremos 50 gramos de arveja, 50 gramos de ají en polvo o en vaina, 50 gramos de queso y para complementar una ramita de perejil. Empezamos cortando con la cebolla un corte bastante fino. Es una receta bastante práctica, fácil y sobre todo vegetariana, ya que no lleva carne, ideal para la Semana Santa. Tenemos acá ya nuestro ajo procesado, que está guardada, uno puede conservar en aceite y lo que hacemos es agregar, esto se va a ir cocinando, inmediatamente agregamos las cebollas. Agregamos toda la cebolla y esperamos a que esto se sofría hasta que tome un color caramelo. Y mientras tanto vamos trabajando con las papalizas previamente lavadas y las quitamos las impurezas, las costritas que podrían tener. Lo que hacemos es golpeamos, hacemos de que se triture no completamente. Por una parte tenemos una olla, vamos a agregar nuestro fondo. Paralelamente a esto vamos a agregar el ají. Pueden también intentar con ají rojo, en esta oportunidad estamos haciendo con el ají amarillo. La idea es esto, cocinarlo por lo menos una hora. No olvidemos que el ají debe cocinarse por un tiempo prolongado, juntamente con la cebolla y luego lo agregamos a nuestra olla. Mientras tanto vamos trabajando con el resto de las verduras, en esta oportunidad la zanahoria. Primero unas láminas, luego las vamos a cortar tipo bastones y luego un bruno que son unos cubitos. También cortamos las papas en unos cubos grandes. Acá es donde vamos a agregar la sal, vamos a agregar también la pimienta, un poco. Es opcional que le pongan el comino, pero la verdad es que yo no acostumbro a usar mucho este condimento. Pero sin embargo sí la pimienta, un poco, una pizca nomás. Dejamos que esto se cocine otros 10 minutos después de una hora. Incorporamos a la olla donde se va a cocinar nuestra safta de papalizas. Vamos agregando todo. Acá es donde vamos a agregar ahora las papalizas. Seguidamente agregamos las zanahorias. Para complementar este plato lo que voy a hacer es picar el queso, o que también ustedes pueden intentar rallando. El último complemento para este plato serán las hojas de perejil previamente picadas, en un corte bastante finísimo. Después de unos 10 minutos de cocción, pues lo que hacemos es agregar la papa. Seguidamente las arvejas, pues no olvidemos que no debemos cocinar mucho. Esperamos una cocción de unos 20 minutos aproximadamente y estamos listos para llevarlo a la mesa y compartir con la familia. Es importante que al momento de hacer un buen arroz, es tostar con poco de aceite, pero no esperar a que sea un color dorado, color café. Simplemente que se blanquee. Le agregamos una cucharita de ajo procesado. Ahí es donde vamos a agregar el agua ya hirviendo. El doble, siempre el doble, por un kilo de arroz, dos litros de agua. Y para finalizar agregamos la sal. Y simplemente esperamos a que esto se cocine. Tenemos acá la sasta de papaliza que hemos acompañado con una porción de arroz. Y te reto a que repliques esta receta tan práctica y puedas compartir con tu familia quedándote en casa. Gobierno de la ciudad de Cochabamba